Hola, soy Hugo Marroquín y es un honor para mí estar aquí hoy acompañado por el doctor Gerardo Estrada, director del FMX Festival de México, en esta primera entrevista de una serie de muchos de los líderes que están detrás de los festivales de México, para el portal festivales.mx, donde están todos los festivales de todo México. Voy a hacer una breve introducción de quien es el doctor Gerardo Estrada, que es sociólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, bueno, tiene una maestría y un doctorado por la Escuela de Altos Estudios Sociales de la Universidad de París y ha pasado por las principales instituciones culturales de este país como Radioeducación, el Imer, el IMBA, los Asuntos Culturales de Relaciones Exteriores y también la Difusión Cultural UNAM y ahora está aquí en el FMX Festival de México. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Pues doctor, yo quería empezar a platicar con usted y por su paso por todas estas instituciones culturales, un poco sobre la política cultural y la primera pregunta que me viene a mí es, ¿cuál es el rol de los proyectos culturales en este momento donde la industria del entretenimiento está tan grande y ocupando tanto mercado? Bueno, México tiene una tradición muy larga ya, muy importante, que arranca desde principios del siglo pasado con José Vasconcelos y Justo Sierra, en la que la participación del Estado ha sido muy importante en la difusión cultural, en la difusión de las artes, en el apoyo a las artes. Primero se hizo como una forma de integración nacional, se trataba de unir a un país muy diverso, Yucatán culturalmente no tiene nada que ver con Sonora, en fin, se trataba de crear una identidad propia a partir de la cultura. Y más tarde, algunos gobiernos en los últimos años antes de la transición democrática, utilizaron, valga la expresión, la cultura como un instrumento de legitimación política, lo cual permitió un florecimiento muy importante de las artes y de la vida cultural en nuestro país, porque pocos países latinoamericanos tienen la infraestructura cultural que tiene México, y sobre todo las instituciones, esas sí son excepcionales. Entonces, yo creo que ahí hay una parte. Ahora, el mundo contemporáneo ha traído como consecuencia un reto, ha habido un gran desarrollo de lo que se llama las industrias culturales, que por otro lado algunos consideramos parte también de la cultura, con mayúscula, como el cine, el cine por sus distintos grados, el cine se ha convertido en una de las esferas del arte más apreciadas, y más sólidas, ¿no?, pero al mismo tiempo son una industria, ¿no?, son de millones y millones de pesos y millones y millones de personas. Entonces, yo creo que el tema de lo que debe hacer la política cultural que hace el Estado, o quien pretende hacer cultura, es distinguir muy bien los dos momentos. No es que esté mal que las actividades artísticas tengan un carácter masivo, también los discos lo han provocado, la televisión, etcétera, pero por otro lado hay que entender que hay ciertas manifestaciones del arte que sólo tienen lugar en la sala de conciertos, que sólo tienen lugar en la lectura íntima, que sólo tienen lugar en la exposición que contempla el público, en fin, y esas son las que yo creo que son responsabilidad del gobierno o del Estado, ¿no? Y esto a mí también me llama la atención, porque vemos el panorama de los festivales en México, en las artes escénicas sobre todo, y vemos, por ejemplo, una cantidad cada vez mayor de artistas comerciales como parte de esta cartelera. Quizá esta otra parte de cultura se difumina un poco, ¿qué sucede ahí? Bueno, estamos en el tema, bueno, los festivales nacieron, hay que decirlo, que una gran parte de ellos al principio nació de iniciativas sociales, ¿no? Es decir, el más importante que tenemos en México es el Festival Cervantino, que arrancó a partir de las jornadas cervantinas que se hacían en el propio Guanajuato, por Enrique Ruelas, y que después se convirtió en un festival de nivel mundial. Bueno, durante mucho tiempo el festival conservó un perfil muy importante de traer a las mejores expresiones del teatro, danza, música, de las artes escénicas del mundo a México. Pero después se pensó también ante la ocurrencia de muchísimos jóvenes, bueno, pues hay que darles también a ellos, ¿no? Y ahí es donde comenzó a programarse, pues, otro tipo de música, otros grupos de rock, etcétera, algunos consagrados, algunos importantes, otros no tanto. Y a la larga los festivales se han vuelto un poco una mezcolanza de las dos cosas, ¿no? En donde, por supuesto, la parte cuantitativa, lo que sorprende a veces son lo que está dedicado a los artistas populares, sobre todo en los estados de la República, donde, insisto, se mezclan las cosas. Y, bueno, no está mal porque atrae a la gente al festival, porque llama la atención, pero sí yo creo que debiéramos ser más cuidadosos en cuanto a nuestras pretensiones. Digo, un festival cultural no tiene por qué ser como un palenque, es otra cosa distinta, ¿no? O una feria, ¿no? Cada cosa tiene su función y cada lugar tiene... Cada cosa tiene su lugar, ¿no? Y, bueno, también aquí hablábamos, hay una cuestión que es muy importante, cuando los festivales se ven sometidos a los caprichos de un presidente municipal, por decir un ejemplo, que no es mi hermano. También, ¿qué pasa en la continuidad, no? Que vemos de repente nacer festivales, festivales que dejan de existir. Sí, lamentablemente muchos de estos festivales están tamizados por la política. Ha habido festivales espléndidos, como el que hubo en Sinaloa, que organizara el gobernador Francisco Lavastía, y que después poco a poco fue cayendo de prestigio, e incluso desapareció durante algún tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas, pues, son lamentables, porque no debe estar la cultura a manos de caprichos, ¿no? Por eso, es importante que existan festivales como el Festival de México, o el Festival de Morelia, en donde la participación de la sociedad a través de empresas, de artistas y todo, garantiza la continuidad del festival. Es decir, una asociación muy sana es la que se puede dar entre la sociedad civil, los empresarios, el gobierno, ya sea estatal, municipal o incluso federal, para garantizar que haya una continuidad y que no esté sujeta a los caprichos de unos u otros, ¿no? Y en esto usted mencionaba una parte. Antes había esta situación donde el mundo intelectual estaba muy cerca del mundo político también. Quizá esta relación sigue existiendo, no sé si con la misma fuerza que antes, pero sin embargo daba esto, legitimidad, a las políticas culturales que se sellan en México. Sí, por supuesto. Bueno, para empezar ha sucedido algo que es bueno. Los grupos culturales en México se han diversificado, ya no hay el grupo cultural, ¿no? En un momento, pues, el grupo era Fernando Benítez, Carlos Fuentes, Octavio Paz, todos juntos, después hubo ya, hay una división, surgió el grupo de nexos, letras libres, vuelta, etcétera. Y entonces, hoy figuras de ese tamaño, pues, la última se nos acaba de ir, que es Carlos Fuentes, ¿no? Y ya no hay así un intelectual, ¿no? Como fue Octavio Paz o en su momento don Alfonso Reyes, ¿no? Entonces, eso evidentemente es un cambio y diversifica la atención que se le pone a este mundo. Por otro lado, efectivamente, hoy a los políticos, como les interesa la popularidad, les interesa más acercarse a los deportistas, a los artistas de la televisión, porque, pues, son los que están más cerca de la gente. Y entonces, efectivamente, ha habido un poco un abandono de la preocupación, insisto, política, intelectual, a favor del entretenimiento, ¿no? Como ha señalado Vargas Llosa en un libro reciente, ¿no? ¿Y cuál sería el camino a seguir para volver a ganar este valor a la cultura, valor político, incluso? No, yo creo que, yo espero que las nuevas autoridades tengan una mayor sensibilidad al respecto. Hay que decir que históricamente, pues, el Partido de Acción Nacional nunca estuvo ligado, aunque lo fundaron intelectuales, en su desarrollo ya no tuvo este contacto con el mundo cultural. El mundo cultural normalmente tiene un pensamiento de izquierda y en los lugares donde ganó la izquierda, lamentablemente, tampoco se entendió el papel y entonces ahí ha habido una suerte que para mí es demagogia, ¿no? De apostarle también a lo popular, porque eso es lo que quiere la gente.